Y yo estoy muy contenta porque al menú de la semana llega Carla Breu y yo, Carlito, desde que te veo con guitarra, digo, muy bien, o sea, estamos empezando bien, ¿cómo estás? Yo vine preparada por cualquier cosa, estoy muy feliz de estar aquí contigo, muchísimas gracias por recibirme. Oye, pues nosotros estamos felices de que estés aquí, pero aparte debes estar muy contenta de estar en México, porque la verdad es que para los cantantes, México es un lugar pues muy importante y definitorio para su carrera, ¿no? Sí, la verdad, y estoy muy agradecida porque el público mexicano fueron lo primero en abrirme las puertas, yo vine a México sin saber, sin tener ni idea de lo que iba a pasar, han pasado demasiadas cosas bonitas, una de mis canciones llegó a número 4 en radio el año pasado y fue algo increíble para mí y yo nunca me lo... son cosas que todavía me sorprenden y que agradezco demasiado. ¿Qué vamos a hacer si ya hemos visto que no basta con querer? Y aunque sé que duele, y yo sé que duele, ya no queda nada más. Pero al menos sabemos que así no funcionó, no fue por falta de esfuerzo, no fue por falta de amor, porque nos amamos, sí que nos amamos, hasta desgarrarnos ya. Lo hicimos todo bien, más no fue suficiente, dimos todo hasta perder, supimos ser valientes, pero sabes que faltó tiempo y sobre espacio entre tú y yo. Híjole, eso compone a los 24, imagínense, o sea, cinco corazones rotos, más y las canciones que nos va a tener Carla Abreu. Muchísimas gracias por pasar por acá, pues te esperamos pronto de regreso y muchísima suerte, que te siga bien yendo, perdón, así de bien. Ay, muchísimas gracias y gracias por recibirme. Ya me voy a cortármelas, ven, hasta luego. No. 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 No.